Oración para después del examen de conciencia Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa Señor de todo corazón de haberos ofendido, y propongo firmemente nunca más pecar, aparte de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme cumplir la penitencia que me fuera en pesta, os ofrezco mi vida, mis obras y mis trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así como os lo suplico, así confío en vuestra divina bondad y misericordia infinita, me los perdonareis por los méritos de vuestra preciosa sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida, así sea. Mi Jesús azotado en la columna por mis deshonestidades, mi Señor coronado de espinas por mis malos pensamientos, mi Dios agonizando de pena en el huerto por mis ingratitudes, el Rey del cielo y tierra tenido por loco y pospuesto a Barrabás por mi soberbia, el autor de la vida puesto en una cruz por mis malditas culpas, y yo no lloro, pero no, que ya se enternece el corazón al considerar que yo fui causa de tantos dolores. Ya se angustia mi corazón, ya clama a las puertas de vuestra clemencia. Dios mío, fuente de misericordia, tened por bien de limpiarme de mis pecados, peque Dios mío por flaqueza contra vos, Padre eterno todopoderoso. Por ignorancia contra vuestro Hijo unigénito, sabiduría infinita, y por malicia contra el Espíritu Santo, con estas culpas os ofendí, Trinidad soberana. Ayúdame, oh mi dulcísimo Jesús, con vuestra gracia que todo lo puede, en vos pongo toda mi confianza, oh Jesús mío, para ti vivo, para ti muero, oh Jesús mío, soy tuyo en vida y muerte, así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!